Al ritmo de tu corazón ¿Con qué pretexto yo no soy? Al lastimarte, a humillarme ¿No piensas que aún puedes jugar? Ya es muy tarde, ya no te quiero Para mí eres un cobarde Pretendes volver a engañarme Márchate, ya no te quiero Lárgate, que te detesto Quise un día verte feliz Pero ya no, no te quiero Lárgate, ya no te quiero más Mi inspiración, esta canción ¿Con qué pretexto yo no soy? Al lastimarte, a humillarme ¿No piensas que aún puedes jugar? Ya es muy tarde, ya no te quiero Para mí eres un cobarde ¿Pretendes volver a engañarme? Márchate, ya no te quiero Lárgate, que te detesto Quise un día verte feliz Pero ya no, no te quiero Pero ya no, no te quiero No, no te quiero Yolva al estudio Por todo el Perú Márchate, ya no te quiero 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 Gracias.